Bienvenidos al último viaje que vamos a realizar a través de la oscuridad humana. Hoy exploraremos 10 de los asesinos en serie más notorios que han dejado una huella imborrable en la historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras, si te gusta el contenido suscríbete y apoyo para que sigamos subiendo TRUE Crime. Bruce MC Arthur, el paisajista canadiense que escondía un oscuro secreto. Entre 2010 y 2017, MC Arthur asesinó a al menos 8 hombres en Toronto, todos pertenecientes a la comunidad LGBTQI. Su modus operandi incluía estrangulamiento y desmembramiento, utilizando las propiedades donde trabajaba para ocultar los restos de sus víctimas en macetas de jardín. Su caso estremeció a Canadá, revelando un depredador meticuloso que operaba a plena luz del día. Curiosidad, MC Arthur trabajaba como Santa Claus en un centro comercial local durante la temporada navideña, una imagen que contrasta terriblemente con la realidad de sus crímenes. Fred y Rosemar y West son una pareja británica que personificó el terror en los años 70 y 80. Juntos, cometieron al menos 12 asesinatos, incluyendo a su propia hija, en su casa en Gloucester. La casa de los horrores fue el escenario de abusos, torturas y muertes, donde las víctimas eran enterradas en el jardín y bajo el sótano. El caso reveló una red de crímenes familiares tan perturbadora que sigue causando escalofríos. Curiosidad, la casa de la familia West, ubicada en el número 25 de Cranwell Street, fue demolida en 1996 para evitar que se convirtiera en un macabro punto de peregrinaje. Ivan Mailad, conocido como, el asesino de los mochileros, aterrorizó Australia en la década de los 90. Mailad secuestraba, torturaba y asesinaba a jóvenes mochileros que viajaban por el país, enterrando sus cuerpos en el bosque de Belanglo. Aunque fue condenado por siete asesinatos, se sospecha que pudo haber más víctimas. Su caso destapó un lado oscuro del idílico paisaje australiano, convirtiendo los viajes de aventura en pesadillas. Curiosidad, Mailad se inspiró en su familia de origen, que tenía un historial de violencia y crimen. Su sobrino, Matthew Mailad, también fue condenado por un asesinato cometido en el mismo bosque de Belanglo. John George Ha, apodado, el asesino del ácido, fue un estafador británico que utilizó un método macabro para deshacerse de sus víctimas. Durante la década de los 40, Ha asesinó a seis personas, disolviendo sus cuerpos en ácido sulfúrico para evitar ser capturado. Convencido de que no podría ser condenado si no se encontraban los cuerpos, su error fue no darse cuenta de que la policía no necesitaba los cadáveres para condenarlo. Curiosidad, Ha se inspiró para utilizar ácido después de tener un sueño recurrente en el que era crucificado y disuelto en ácido por sus enemigos, una visión que creyó era un presagio de su destino. Joan Vila Dilmé es uno de los asesinos en serie más perturbadores de España. Conocido como el ángel de la muerte, este enfermero asesinó a 11 ancianos en un geriátrico en Girona entre 2009 y 2010. Vila envenenaba a sus víctimas con cócteles letales de insulina y otros fármacos, justificando sus crímenes como, actos de misericordia. Su caso sacudió el sistema sanitario español, revelando la vulnerabilidad de los más débiles. Curiosidad, Vila llevaba una doble vida, mientras cometía estos crímenes en el trabajo, era un miembro activo de su comunidad local, conocido por su carácter afable y disposición a ayudar a los demás. Wayne Williams, un asesino de niños de Atlanta. Wayne Williams fue acusado de los infames asesinatos de niños en Atlanta, que aterrorizaron a la ciudad entre 1979 y 1981. Aunque fue condenado por dos asesinatos de adultos, las autoridades creen que estuvo involucrado en la muerte de al menos 28 niños y adolescentes. El caso sigue siendo polémico, con algunos creyendo que Williams fue chivo expiatorio en un caso lleno de irregularidades. Curiosidad, el caso de Wayne Williams fue uno de los primeros en la historia en utilizar la evidencia de fibras para condenar a un asesino en serie, una técnica que luego se convertiría en un estándar en la investigación criminal. Bel Gannis, conocida como, la viuda negra, fue una asesina noruega estadounidense que operó a finales del siglo XIX y principios del XX. Atraía a hombres solteros a su granja en Indiana con promesas de matrimonio, solo para asesinarlos y deshacerse de sus cuerpos. Se cree que Gannis mató a más de 40 personas, incluidos sus maridos y sus propios hijos. Su granja se convirtió en un cementerio de horrores, con cuerpos desenterrados años después de su desaparición misteriosa. Curiosidad, Bel Gannis desapareció misteriosamente en 1908, y aunque se encontró un cuerpo decapitado en su granja, muchos creen que ella fingió su propia muerte y escapó para empezar de nuevo en otro lugar. Gary M. Eidnick fue un criminal de Filadelfia cuyo caso estremeció a Estados Unidos en la década de los 80. Eidnick secuestró, torturó y violó a seis mujeres, manteniendo las cautivas en un sótano adaptado como cámara de tortura. Su sadismo alcanzó niveles extremos, llegando a forzar a las mujeres a canibalizar a otras víctimas. Fue condenado y ejecutado, pero su historia sigue siendo una de las más espeluznantes en la historia criminal de Estados Unidos. Curiosidad, Gary Eidnick estaba obsesionado con formar una familia perfecta y planeaba utilizar a las mujeres que secuestraba para criar una nueva generación de seres humanos mejorados. Albert de Salvo, apodado, el estrangulador de Boston, es recordado por una serie de asesinatos que aterrorizaron a la ciudad de Boston en la década de los 60. Aunque fue condenado por violaciones y otros crímenes, de Salvo confesó ser el autor de 13 asesinatos, estrangulando a sus víctimas con sus propias medias. Sin embargo, su culpabilidad ha sido objeto de debate, con algunos investigadores cuestionando si realmente fue el responsable de todos los crímenes atribuidos al estrangulador de Boston. Curiosidad, el caso de De Salvo inspiró la película The Boston Strangler de 1968, donde fue interpretado por Tony Curtis, y sigue siendo un tema de especulación en la criminología. Otis Toole fue un asesino en serie estadounidense que operó principalmente en los años 70 y 80. Junto a su compañero Henry Lee Lucas, Toole confesó haber cometido cientos de asesinatos, aunque muchos de estos reclamos son considerados exageraciones o fabricaciones. Toole es especialmente conocido por el brutal asesinato de Adam Walsh, un niño de 6 años cuyo caso llevó a la creación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Estados Unidos. Curiosidad, Toole sufría de piromanía y canibalismo, llegando a afirmar que después de asesinar a sus víctimas, a menudo se las comía como una forma de mantenerlas con él para siempre. Estos 10 asesinos en serie dejaron una marca imborrable en la historia criminal, recordándonos el lado más oscuro de la humanidad. Si te ha impactado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más historias como esta. Gracias por vernos y recuerda, mantente siempre atento a lo que sucede.